... Informa Televisión, Pública Noticias, hoy en un día igualmente especial. Más que nada porque estamos a 46 años de lo que fue el golpe cívico-militar. Algo que no tenemos que dejar pasar, que no tenemos que olvidarnos. Porque no solo hay que recordarlo este día, hay que recordarlo todos los días. Porque no se puede vivir un presente si no nos acordamos del pasado y menos pensar en un futuro. Tenemos en Plaza de Mayo a Florencia Rodríguez Flor. ¿Cómo estás? Hola Mario, sí, como bien decías, aquí las organizaciones sociales se hicieron presentes desde muy temprano en esta emblemática Plaza de Mayo. Podemos ver cómo las diferentes columnas ya se acercaron aquí. Dos años de pandemia que no permitieron este encuentro. Un 24 de marzo, una jornada de memoria, de verdad, de justicia. En este momento, en el escenario principal, se lleva adelante el acto encabezado por el encuentro de memoria, de verdad y justicia que hace instantes terminó con el discurso de Nora Cortinia, madre emblemática de Plaza de Mayo, bandera de muchísimas luchas, de las batallas que también se llevan. No solo se llevaron en aquella etapa oscura de nuestro país, sino que se llevan en la diaria aquellas situaciones de vulnerabilidad a la que diferentes personas, movimientos, se hacen carne cada día. Bueno, Nora está ahí siempre, es una madre que reivindica la lucha colectiva, siempre con la memoria, con la verdad y la justicia como bandera. Vamos a hablar con la gente. Exactamente, Florencia, vos que estás ahí, que estás palpando lo que está pasando en la plaza, lo que recién comienza a pasar en la plaza, porque se empezaron a acercar, familias, hijos, agrupaciones. Es un día especial, es un día que todos de chiquitos no tenemos que olvidarnos de lo que nos pasó. Hace dos años que no podemos estar en la plaza, porque bueno, bien lo dijiste vos, tuvimos pandemia, ahora sí podemos estar con los cuidados que tenemos que tener, pero tenemos que reivindicar todo lo que pasó. Hoy lo dijo el presidente cuando dio un acto en ciencia, que es un día en el que tenemos que estar todos juntos. ¿Por qué? Porque aparte todos sabemos que tenemos diferencias, que no somos iguales, que pensamos distinto, pero la dictadura nos comprometió y nos perjudicó a todos, Florencia. Sí, es una jornada en la que hace falta tener mucha memoria también. Vemos a muchas familias jóvenes que no han vivido esa etapa oscura de nuestro país, también familias que vienen con niños, y les preguntábamos, hace rato dialogábamos con la gente, a los padres de esos chicos, les preguntábamos, bueno, ¿cómo trabajan la memoria, esta etapa nefasta de nuestro país? Les cuentan, y bueno, todas las personas que están aquí en la plaza, de alguna manera con su familia, con gente joven, intentan eso, mantener activa la memoria, que esta etapa de nuestro país no haya pasado en vano, que sea algo que lógicamente no pase nunca más, justamente, las consignas de esta marcha, nunca más, son 30.000, ¿dónde están? Y la lucha de las abuelas, de las madres, por todos aquellos que faltan, por todos los hijos, por todos los nietos, la campaña de abuelas, que intenta recuperar a aquellos nietos para que todos puedan contar con el derecho a la identidad también, está muy latente. Entonces, es justamente lo que vos decías, Mario, lo que hay que tener siempre en cuenta, la memoria, la memoria es la base, la piedra fundamental de todos los pueblos. Claro, Florencia, sin memoria no existen los pueblos, todos tenemos que recordar lo que hemos vivido para este presente, pero que el futuro sea mejor pensando para nuestros hijos, pero no tenemos que olvidarnos, y a veces la gente no se acuerda bien de las cosas, y eso fue lo que dijo el Presidente hoy. Creo que hoy tenemos que estar unidos, no importa quién está de un lado y quién está del otro, hoy tenemos que estar unidos porque esto nos perjudicó a todos. Florencia, ¿qué va a pasar? Está llegando muchísima gente, obviamente vos de ahí no lo estás viendo, yo tengo imágenes de lo que es 9 de julio, es impresionante la gente que se está acercando. ¿Qué va a pasar hoy a la tarde ahí en la plaza, hay un escenario? Sí, Mario, bueno, en este momento, como te contaba antes, lo que se está llevando adelante es el acto del espacio Memoria, Verdad y Justicia, que tiene diferentes oradores, diferentes representantes de su organización. 15.30 se va a dar, bueno, según el cronograma que tenemos, obviamente puede sufrir alguna alteración, la tradicional Ronda de las Madres de Plaza de Mayo, aquí en este lugar, sí, un momento muy emotivo que se lleva adelante cada 24 de marzo, y luego cerca de las 17 se prevé que se va a dar comienzo al acto principal, con un escenario que está montado aquí, del oficialismo, sí, de diferentes sectores del oficialismo, tampoco se conoce mucho quiénes serán los oradores, pero lo que se está esperando, con muchas ansias, en este lugar, es la llegada de la numerosa columna de la Cámpora, que concentró cerca de las 10 de la mañana, en el periodo de la ex ESMA, está llegando por aquí, decían que cerca de las 14, ya son 14.25, se prevé que en 20 minutos, media hora más, ya podrían estar llegando aquí para completar toda esta plaza, que en este momento está llena, ¿eh? O sea, vamos a hablar con la gente, si quieren... Dale, dale, dale. Por ejemplo, acá, con la muchacha, bueno, dos años sin poder venir aquí, a este espacio de encuentro, en una jornada tan importante como es el 24 de marzo. Cuesta escucharte con el discurso de lectura. Bueno, dos años de pandemia, pero el encuentro Memoria de Red y Justicia marchó el año pasado y estuvimos en las calles y estuvimos en la plaza. De todas maneras, es muy importante poder volver a las calles con esta masividad que nos encuentra y con mucha más tranquilidad, ¿no? De todas maneras, nunca dejamos de manifestarnos en las calles. Bueno, contame tu historia, o sea, ¿tuviste algún familiar desaparecido? ¿Cómo viviste ese periodo oscuro de nuestro país? ¿Qué edad tenés? Yo soy historiadora, soy mendocina, y en realidad en este cartel traigo a quienes fueron la responsable política de la regional Mendoza del PRTR y el responsable militar de la regional, que bueno, fueron parte de una larga investigación histórica desarrollada también en compañía de la hija de ambos, Caro, y bueno, que fueron desaparecidos en diciembre del 75 por el aparato de inteligencia del ejército. Bueno, y esa es un poco la historia por la que vengo aquí. Bueno, gracias por tu testimonio, reivindicando aquí, decíamos, la memoria, la justicia, la verdad. En esta plaza llena, en este momento estamos entrando por la avenida de Mayo, si en la entrada, si en esta plaza por la avenida de Mayo, no se puede caminar ya, o sea que prevemos que cerca de las 17, cuando sea el acto principal, esto va a estar aún colmado de gente, con aquella numerosa columna de la cámpora, como decíamos recién, que ya está a minutos de acercar este lugar. Bueno, Florencia, excelente laburo. Te dejamos por este momento, vamos a volver a la programación, pero enseguidita, en cualquier momento, volvemos a la plaza, vemos lo que viene el 9 de julio y estamos nuevamente con vos.